No Jajajajaja Wey ya lo chingué wey. Te voy a comprar uno mas chingon wey Uno del Five and Below Ya valio mas Jajajaja Uno del Five and Below wey. Te voy a comprar wey Ese es el Five and Below wey Jajajaja No es Five and Below wey 5 en BELOW, pues no ves, no estás viendo wey, la pinche crisis ¿No está wey? ¿You got a 5 en BELOW? No mames, este es de wey Si wey, no mames, este wey dura un año para llegar Ya sé dónde ganan los fríos, el pinche Adrián Yo, shit up man You gonna take that? F***ing bitch laughing He knocked out Y con la sonrisa, no sé que le gustó ¿Verdad? ¿Verdad Panocho? El Panocho Un saludo acá para el Panocheen ¿Verdad Panocho? ¡Anda ronquipedo el vato! ¡A la verga! ¡A la verga! No mames, ye 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 Un taquel pinche foto Shut the f*** up, baby, I swear You f***ing light me up, I swear que digas p**** No, que digas p**** No, no es que es mal p**** este wey No mames Que esta wey Hay esta el pinche vato que me quitó la pinche silla ¡A la verga! P**** vato Este wey no tiene cama Tragando rodaja de verga Eso es el viro Stop, f***, what are you talking about? What the f*** are you talking about El estreador ahí wey ¡Gracias! 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 Quiero que no me vayas, por eso me ando sano Vengo de piedra cerca de Chihuacán Y vivo de amor Y vivo de corazón que andabas En las tierras de Chihuacán Y vivo de amor 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 ¡Suscríbete al canal!